Antes de nada, gracias por participar y bueno, cuando Pancho me invitó a participar en esta charla, pues yo pensé que podía hablar sobre un proyecto mío que se llama Postparts Home Home, que se materializó en forma de libro y es un proyecto que habla del entorno virtual, que es donde estamos viviendo ahora mismo. Y aprendí, por ejemplo, que el concepto de hogar se usa para designar el espacio donde un individuo o grupo habita, creando en ellos como una sensación de calma y seguridad. Durante mi adolescencia, mi hogar era el local de Alex, de Abeboy, de un amigo mío, y los fines de semana nos reuníamos allí con nuestros ordenadores, nos conectábamos entre sí y nos íbamos a vivir a un mundo paralelo. O sea, nos introducíamos dentro de la máquina y mi segundo hogar era ese mundo digital en el que nos perseguíamos, nos tirábamos piedras y pasábamos tardes enteras interactuando en ese espacio. Y en ese momento todavía no me daba cuenta de que eso era lo mismo que hacíamos cuando éramos pequeños en el patio de la escuela, que corrías con los mismos nervios, que reías con la misma intensidad y que las emociones y las sensaciones que tenías en este entorno eran igual de reales que en el entorno físico. Al mismo tiempo, en esa época, leía literatura fantástica, veía películas de ciencia ficción y jugaba juegos de rol, que de alguna manera eran tres otras formas que yo tenía para irme a otro espacio, a otro mundo, con los libros a través de la imaginación, con las películas a través de la imagen y con los juegos de rol ya de una forma más interactiva. Y aparte de los libros y los juegos de rol, jugaba también a videojuegos, que de alguna forma creo que son como el nivel más refinado de interactividad y de inmersión en este otro mundo digital, en el cual tú tienes el control de tus acciones y de alguna forma también de las consecuencias. Esta sensación de vivencia se multiplica cuando entramos ya en la fase en la que aparecen mundos en los que hay miles de personas conectadas e interactuando entre sí, como World of Warcraft, que en su momento, en el 2010, eran 12 millones de habitantes colaborando entre sí, peleándose, luchándose y colaborando juntamente. De la misma manera tenemos otros mundos como Minecraft, que a día de hoy hay 21 millones de personajes dentro, que no están tan enfocadas al destruir sino al construir y son como una hoja en blanco donde hay gente que puede intentar recrear el planeta Tierra a escala 1 a 1 o hay otra gente que en su servidor intentan reproducir sociedades o conductas a nivel político. Durante mucho tiempo con Alex, mi amigo, él se fue a vivir a Madrid y pasamos mucho rato juntos los fines de semana hablando y contándonos cómo nos iba la semana mientras jugábamos o estábamos habitando en esos mundos. Y durante ese tiempo yo ya había descubierto la fotografía en el mundo físico, pero también en el virtual. Descubrí que eran entornos tridimensionales en el cual yo tengo el control de la mirada y del movimiento y que podía trabajar como fotógrafo dentro de este espacio. Y empecé a hacer una serie de retratos a mi amigo Abe Boy en los distintos mundos en los que habitábamos. Y este proyecto, bueno ya no era un proyecto, el viaje que hacíamos con Alex cada fin de semana nos llevó a un mundo llamado Playstation Home, que era el mundo virtual de Sony, que no tenía ningún objetivo concreto. No tenías ni que rescatar una princesa ni que matar un dragón, simplemente era un espacio que fomentaba la socialización y la interacción entre los distintos habitantes. Y me di cuenta en fin de año que estaba lleno de gente celebrando una festividad que vinculamos al espacio físico, pues me di cuenta que allí la gente no estaba jugando, sino que estaba satisfaciendo necesidades humanas básicas como el hecho de socializar, el hecho de compartir, el hecho de conocerse y de construir. Y yo pensé que podía intentar trabajar como fotógrafo y documentar las vidas que la gente tenía en este otro espacio digital. Y empecé a realizar como una serie de entrevistas, dada la posibilidad de fotografiar las palabras y las conversaciones que yo tenía adentro. Entonces despedí a mi amigo Abe Boy y me centré en los habitantes de ese mundo y durante tres años estuve documentando y conociendo gente de ese entorno. De hecho yo mismo me convertí como un fotógrafo, como un habitante más, igual que otros tenían sus aficiones e inquietudes, pues el mío era la fotografía y documentar este espacio. Conocí por ejemplo a un chico que conoció a su pareja, a otro chico en este mundo virtual y que dio la casualidad de que los dos vivían en Inglaterra y que terminaron viviendo juntos en el mundo físico. Conocí también una señora de Hawái de 70 y pico años que me decía que vivía en un pueblo muy pequeño y que gracias a este entorno tenía la posibilidad de conocer a otras personas. Ella es socióloga y tenía como 15 avatares distintos y realizaba toda una serie de test y de experimentos dentro de ese espacio. Por ejemplo, escribía para una revista que salía mensualmente con sus redactores, con sus fotógrafos, con sus editores y todos los contenidos de ese mundo, de la revista, hablaban de ese mundo. De alguna manera había gente que había encontrado en este espacio una razón de ser y una forma de desarrollar una profesión de alguna manera. Igual que Joana D'Arc, que era una chica que le gustaba la moda y que en este espacio podía combinar millones de outfits que tenía a su alcance, pero al mismo tiempo fotografiarse y compartirlo con otras chicas en internet. Es un reflejo, lo veo perfectamente como un reflejo de lo que sucede en el mundo físico. Por ejemplo, también había una iglesia evangelista norteamericana que los domingos la gente la utilizaba para ir a rezar. Algo muy contemporáneo a día de hoy, con el COVID, esta posibilidad de desde la distancia acceder a otros espacios. Este proyecto también me hizo pensar en mundos antiguos y qué sucede a estos mundos digitales que nacen, crecen y desaparecen. Y de alguna forma la necesidad también de documentarlos y tener un registro para conocernos mejor a nosotros mismos en un futuro de alguna manera. Y la moraleja del proyecto me la dio el mismísimo Yeti cuando le pregunté qué le gustaba de este mundo virtual. Y el tío me dijo, man, this is real. Y entonces entendí que no es que haya un mundo real y un mundo virtual, sino que los dos son igual de intensos y que son dos espacios en los que ya vivimos y que se mezclan. Y gracias por ofrecerme la posibilidad de dar esta charla en este mundo físico-digital en el que estamos ahora mismo. Gracias. Gracias. Gracias.